Buenas tardes, por medio de este video te voy a mostrar como terminaron finalmente tus chocs diseñados bajo medida Este de tu lado izquierdo es para el envase que nos llegó justamente el día de hoy Y el que tenemos aquí del lado derecho es para el envase que tiene un diámetro mayor Como te comentábamos, para tu aplicación vas a requerir un equipo con un torque más amplio Es decir que exceda los 30 N por metro Este es el equipo que te vamos a mostrar Entonces para regularlo, regulamos la velocidad con este opresor que tenemos en la puerta superior El torque con esto lo regulamos, si lo viéramos como un reloj a las 12 del día es torque 0 Y conforme lo giramos al lado derecho se va aplicando torque hasta su máximo Entonces por una configuración rápida y ideal yo sugiero que se ponga el torque máximo Es decir, viendo en esta posición el equipo taponador lo giramos hacia el lado derecho En cuanto a la velocidad, bueno vamos a ver como lo tenemos que poner Conectamos al aire nuestro equipo taponador Lo vamos a activar y voy a ir regulando el aire aquí en la parte superior Hacia el más velocidad Hacia el más velocidad Menos velocidad Menos velocidad Menos velocidad Como se escucha Y en esta posición Es la configuración adecuada Muy bien Para introducir el shock Lo que tenemos que hacer es sujetar el equipo taponador Vamos a hacer el gatillo hacia abajo Y vamos a meter este Nuestro shock Jalamos el gatillo Esto es un seguro Entonces pues tenemos aquí nuestro envase Con una mano vamos a sostener el envase Con el otro vamos a colocar la taponadora Vamos a hacer un poco de presión hacia abajo Activamos el equipo dos segundos y vamos al resultado Nuevamente Hacemos la prueba Si hago, si trato de abrirlo con los dos dedos No tengo la suficiente fuerza Para abrirlo Este es un modo Cualitativo para determinar si el torque fue adecuado Caso contrario, si utilizáramos la mano Se abre Vamos a hacer nuevamente la demostración La tapa en la parte superior No está ni marcada Ni rayada Ni manchada Ni doblada Vamos a dejar este Este envase Voy a ver si se puede percibir Como se escucha cuando abrimos El envase Es decir Se tiene que generar un ligero esfuerzo Para que se abra Este La tapa Entonces Este es el shock Para este envase Ahora quiero Quiero Demostrar que pasa Si activamos el equipo más tiempo No pasa absolutamente nada El envase sigue íntegro Ahora bien Vamos a reemplazar el shock Hacemos el gatillo hacia abajo Liberamos el shock Jalamos el gatillo Tenemos el otro envase El que tiene el diámetro mayor Lo vamos a activar Este es el resultado final La tapa sigue íntegra Si lo tratamos de abrir con dos dedos Tenemos que ejercer un poquito de presión Y lo abrimos Vamos a activar el equipo Vamos a ver que acontece si lo activamos más tiempo Hacemos presión hacia abajo Y vamos a activarlo Ocho segundos A ver que pasa El envase quedó bien No está ni doblado Ni manchado Se cerró más Si nosotros quisiéramos regular O que tuviéramos incluso más torque Que es lo que se ejerce ahorita Tendríamos que subirle los kilos De entrada de aire aquí al equipo Que ahorita tiene cuatro Máximo le podemos poner hasta prácticamente ocho No se recomienda ocho Y la velocidad No tiene que ser mucha Para que ustedes tengan en proporción Que acontece Si nosotros activamos el equipo Y sostenemos el shock El equipo deja de girar Y brinca sobre su eje Lo activamos Esto mismo acontece con una tapa Cuando llega al final de la rosca No es como un taladro Que sigue gire, 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 gire Esto cuando llega al final de la rosca Brinca sobre su eje Y eso ayuda O eso determina Que no se rompan Ni las roscas Ni las tapas Entonces así fue Aquí es el resultado final Ya tenemos visto tu equipo Para entregártelo Cualquier duda o comentario Sigo a tus órdenes